El ayer desde hoy Hay fechas que se inscriben con letras indelebles en los anales de la historia de la música cubana El 16 de agosto es una de ellas y de modo muy especial para un grupo vocal de onda impronta en la preferencia del público El 16 de agosto de 1952 en un programa de CMQ Televisión dirigido por Amaury Pérez Se produjo el debut del Cuarteto Las de Aida, integrado inicialmente por Elena Burque, Moraima Secada, Omara y Aide Portuondo Bajo la dirección de Aida Diestro Este cuarteto comenzó muy pronto a obtener una gran popularidad Después de años de éxito, tras la decisión de algunas de sus integrantes de convertirse en solistas, tuvo otros miembros Las de Aida, a través de más de 50 años de vida artística, marcaron un hito en la música popular cubana Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte hacia el francés y también el alemán Y se alegra el islandés y hasta el musulmán Matilda 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 Mucho dinero yo perdí Contra le haces feliz a mi mujer Matilda cogió mi plata y se me va a pedir Matilda, Matilda Matilda cogió mi plata y se me va a pedir Tu a tu a Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tu y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Que sabe a bombón El ayer desde hoy Do a de enocentes amiguitos jugando al amiguitos jugando al amiguitos jugando al amiguitos jugando al amiguita. No dijo que sabe a bombón Bienvenido por el que tal es tan ₺ deikedad de éstefémphen ama